a responder algunas preguntas, ¿sale? Maestro, yo acabo de entrar. Bienvenido, Yair. Bienvenido. Vamos apenas empezando, ¿eh? No hemos hecho casi nada. Vamos empezando, ¿sale? Ok. Bueno, entonces, vamos a ver el siguiente video. Voy a ponerle audio para que ustedes lo escuchen. Y terminando el video, vamos a platicar sobre lo que viene ahí adentro, ¿sale? Ok. Bueno, voy a comenzar. La ciencia, la tecnología y la humanidad. Se conoce como ciencia al conjunto de conocimientos adquiridos a través de investigaciones realizadas sobre cualquier cosa de interés para las personas. La ciencia, como ya se dijo, son conocimientos, además de leyes o teorías diseñadas para dar explicación a un fenómeno cualquiera. La ciencia es muy importante para nuestras vidas debido a que nos explican o nos tratan de explicar la mayoría de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, por lo tanto podemos decir que uno de los propósitos de la ciencia es explicar y comprender el mundo en que vivimos y ayudar a los seres humanos a que día con día tengamos una mejor calidad de vida. Las ciencias ayudan a incrementar el conocimiento humano sobre diversas disciplinas, como la biología, la física, las matemáticas, la química, la astronomía, entre otras. El conocimiento adquirido a través de las ciencias nos ha ayudado, por ejemplo, a encontrar la cura para diversas enfermedades y busca la cura para enfermedades como el cáncer o el sida, que representan enfermedades mortales para el ser humano, pero con el conocimiento adquirido en los próximos años con ayuda de las ciencias, se tiene la esperanza de que en los próximos años se encuentren remedios para estas enfermedades. La ciencia es la base para el desarrollo de tecnología, una palabra que estudiaremos y escucharemos a lo largo de este año. Pero, ¿qué es, la tecnología? La tecnología son las ciencias aplicadas, es decir, como ya dije antes la ciencia es el conocimiento adquirido. Y ese conocimiento nos sirve para crear aparatos o instrumentos que facilitan y ayudan a mejorar nuestro estilo de vida. Por ejemplo, gracias a la tecnología, hoy tenemos los celulares, instrumentos de comunicación de gran importancia en la actualidad, que facilitan en tiempo las comunicaciones que puede tener una persona con respecto a otra en cualquier parte del mundo. Pero los celulares no hubieran existido si los humanos no se hubieran preocupado por estudiar y comprender las radiocomunicaciones, la electrónica, la química. Pues este pequeño aparato del que disponemos, no hubiese existido sin esos conocimientos. Otros ejemplos del conocimiento aplicado o en otras palabras tecnología, son la televisión, la radio, el mp3, las medicinas, la licuadora, naves espaciales, submarinos, computadoras, satélites artificiales, lapiceros, tu ropa, la mochila, una infinidad de instrumentos que existen gracias al estudio de las ciencias. Entonces llegamos a una conclusión, las ciencias son los conocimientos adquiridos por medio de investigaciones y experimentaciones que buscan las explicaciones de sucesos que ocurren a nuestro alrededor. Y la tecnología es la ciencia aplicada, es decir, el conocimiento aplicado para crear instrumentos que facilitan la vida de los seres humanos. Ok, ¿sí le pusieron atención al video? ¿Sí escucharon lo que decía? ¿Chicos? ¿Niños, sí me pueden responder? Ok. Bueno, ya que vimos el video, ya que vimos el video, vamos a responder estas cinco preguntas. Vean, por ahora no quiero que las copien en su cuaderno porque se las voy a mandar al grupo donde están sus papás. Y ya una vez que lo tengan, esa información, la van a pasar a su cuaderno, la van a responder. Ahorita la vamos a responder entre todos, ¿sale? Cada quien va a dar su punto de opinión. Y después, que ya lo tengan pasado en su cuaderno, la van a subir a la página de Google Classroom. Ya hay un videotutorial que les mandé ahí a sus papás para que puedan ver cómo subir esa tarea, ¿sale? Entonces, vamos a ver las cinco preguntas. La primera, de acuerdo al video, ¿qué relación hay entre la ciencia y la tecnología? ¿Quién me puede responder ahí? Yo. Ok, a ver Katia, vamos a escucharte. La relación entre la ciencia y la tecnología es que, gracias a la ciencia, podemos tener los celulares, las computadoras y las televisiones, ya que si un humano no se hubiera preocupado por aprender sobre la electrónica, nunca hubiera pasado eso. Ok, muy bien, muy bien, Katia. ¿Quién más? ¿Quién más puede decir la relación que existe? Ahí, Jair. ¿Qué va? Jair, Jair, te escucho. La relación entre la ciencia y la tecnología es que en la ciencia podemos saber cosas como los fenómenos que ocurren en la Tierra y saber más de la Tierra. Y la tecnología igual es como la ciencia, más o menos, porque sin la ciencia tampoco hubiéramos descubierto la tecnología. Ok, perfecto. Ok, vean cómo existe una relación. A ver, Alison. ¿Te escucho, Alison? Las dos cosas sirven para investigar sobre algo. Por ejemplo, si quieres encontrar la cura de alguna enfermedad mortal, esas dos cosas te sirven para hacer la cura. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere dar una opinión acerca de la relación que existe? Ruth, Gustavo, Yeshua. ¿Alguien más? Los escucho. A ver, Yeshua. ¿Te escucho, Yeshua? En la primera. Ajá. ¿Qué relación hay entre ciencia y tecnología, Yeshua? De que la ciencia y la tecnología crearon los inventos como los teléfonos, teléfonos, letras. Ok, perfecto. Bueno, ya creo que queda muy claro en la relación que existe entre la ciencia y la tecnología. Por ahí, sus participaciones han sido muy concretas, me ha gustado. Y dicen ustedes de que la relación que existe es que la ciencia es la que se encarga de generar ese conocimiento. ¿Sale? Se encarga de generar el conocimiento. Y una vez que nosotros tenemos ese conocimiento, podemos agarrar parte de ello para poder construir, construir cosas. ¿Sale? Y esas cosas que vamos construyendo, pues lógicamente le vamos asignando el nombre de herramientas tecnológicas. Ya sea, la tecnología es muy amplia. ¿Sale? Ya sea, por ejemplo, como menciona Yeshua. Desde un teléfono celular, desde una laptop, desde una computadora, ¿sale? Desde sus auriculares. Todo esto es parte de la tecnología. Pero, ¿qué es lo que ha llevado a construir a esa tecnología? Pues lógicamente, la ciencia que hay detrás de ello. ¿Verdad? La ciencia es muy amplio. El camino de la ciencia es muy amplio. ¿Sale? Hay muchísimas ciencias. Bueno, vamos con la segunda pregunta que dice, ¿cuáles son las razones por las que la tecnología avanza? A ver, Katia. Y ahí vamos con Ruth. La tecnología avanza porque cuando una persona tiene un conocimiento, por ejemplo, que, oh, puede hacer un celular y lo va a ir haciendo mejor cada vez porque pues su conocimiento va a ir aumentando cada vez que lo haga. Gente como Bill Gates que ha hecho Windows o esas cosas, utilizan un código binario. El cual sirve para hacer lo que, el sistema operativo. Ok, muy bien, Katia. Perfecto. Vamos con Ruth y después vamos con Yair. Adelante, Ruth. Las razones por las que la ciencia avanza, como dice Katia, porque mediante, va pasando el tiempo, tu conocimiento va a ir agrandando. En este caso, otro ejemplo puede ser el fundador de Aptu, que va avanzando, evolucionando los teléfonos, porque su conocimiento fue avanzando más. Entonces, ya tenía ese conocimiento, lo utilizaba para avanzar más. Y también no solo eso, sino que no solo corresponde del conocimiento, sino de la ciencia que viene detrás de esa tecnología. Ok, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Vamos con Yair. Te escucho, Yair. Las razones por las cuales la tecnología avanza es para tener más conocimiento entre la vida cotidiana que tenemos. Para que vaya avanzando, tienen que ir descubriendo más fenómenos de la Tierra que existan más a menudo. Y así ir avanzando poco a poco. Así es, exactamente. Las razones por las que la tecnología avanza es porque el ser humano tiene más necesidades. ¿Sale? Hay más necesidades del ser humano. Y es eso que nos lleva a tener mucho, pero mucha más tecnología. ¿No? Se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, que últimamente, si ven ustedes la tele o ven ahí en plataformas como YouTube, se han dado cuenta como algunos carros incluso ya se manejan por sí solos. Son autónomos. ¿No? Hay carros que se manejan solito que ya no necesariamente tiene que ir un conductor. Entonces, esa evolución... Ejemplo, Tesla. Ok, ahí menciona Ruth Tesla, ¿no? La empresa Tesla se dedica a crear carros autónomos. Carros son automáticos. Exactamente. Bueno, aparte de son los automáticos, se parece son los autónomos. Los automáticos son porque su funcionamiento con solo, digamos, apretar el acelerador, el carro va avanzando y solito va haciendo los cambios. Y cuando es autónomo, quiere decir que el carro no necesita de que alguien lo maneje, lo manipule. Solito mismo, de acuerdo a la programación que lleva interna el auto, va a ejecutar cualquier trayectoria. ¿Sale? Ese tipo de... Creo que China... Ajá, dígame, dígame. Creo que China, creo que es la más avanzada en tecnología del todo el mundo. Ok, tenemos países con capacidades tecnológicas muy altas. Ya menciona ahí Jair China, tenemos a Japón también, tenemos a Corea, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Rusia, tenemos a varios países. Alemania también, que digamos, se dedican a crear muchísima tecnología. Bueno, vamos a darle comienzo a la pregunta número 3. ¿Sí? Si ustedes observan en sus pantallas van a ver la pregunta 3 que dice. Para poder hacer cualquier tarea en la vida cotidiana, ¿qué necesitas? ¿La ciencia o la tecnología? ¿Qué creen ustedes? A ver, empezamos con Jair, vamos con Allison. Después vamos con Allison. A ver, Jair. Para poder hacer cualquier tarea en la vida cotidiana que necesitas en la ciencia o la tecnología. ¿Eso? Ah, así es, así es. Para poder hacer cualquier tarea podemos inventar así en la vida cotidiana, como ahorita que ya existen los robots, que hacen a veces los trabajos hasta veces de otras personas que hasta veces ni siquiera quieren hacer el trabajo. Pero con el tiempo la tecnología va avanzando y por eso se va creando más desvío entre las personas y los robots que están haciendo. Ok, ok. Muy bien. Vamos, Allison. Yo, por mi parte, utilizo más la tecnología porque antes todos utilizábamos con la ciencia, pero luego después que el ser humano necesita más necesidades, necesitamos más cosas. Pero yo, por mi parte, sí utilizo la tecnología. Ok. Allison dice que utiliza mucho la tecnología, más que la ciencia, dice Allison. Perfecto. A ver, Ruth. Damos tu participación, Ruth. Y luego vamos con Gustavo. Yo utilizo las dos igual porque, pues, la tecnología, como ya habíamos dicho antes, salió de la ciencia. Entonces, si la ciencia no hubiera, no se hubiera utilizado la tecnología, en sí no existía. Entonces, para mí utilizamos más la ciencia porque la ciencia es falla la tecnología. Ok. Muy bien. Perfecto. Van de la mano, ¿verdad? Van de la mano. Ciencia y tecnología van de la mano. A ver, Gustavo. Pues, según de mi parte, está como dicen que la ciencia, bueno, como todos están diciendo que la ciencia, si no se hubiera utilizado para hacer la tecnología, entonces, pues, yo utilizo los dos, tanto como la tecnología y escrito. Ok. Perfecto. Muy bien. Emilio, ¿alguna aportación que quieres hacer, Mario? Mario, Emilio, te escucho. Te escucho, Mario. ¿Qué ocupas más, la ciencia o la tecnología, Mario? Ocupo las dos cosas por igual. Siento que sin ninguna de ellas, no se podría hacer nada. Ok. Muy buena respuesta. Muy bien. ¿Yair, quieres aportar otra vez? Te escucho, Yair. A veces utilizo muy poco la tecnología y también la ciencia. O sea, que los dos por igual los utilizo como el mismo potencial de los dos. Como cuando hacemos tareas en ciencia, nos enseñan. Y como ahorita que la tecnología de la computadora. Ok. Que me ayuda a entender cosas. Ok. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Te escucho. Ok. Vamos a ver. A ver, te escucho, Catia. Pues, he utilizado un computador para las clases virtuales. He utilizado la televisión. He utilizado... A veces he utilizado cosas como los celulares, he utilizado tabletas, he utilizado cosas de cocina. Perfecto. Entonces sí ha utilizado ciencia y tecnología durante la cuarentena. Muy bien, vamos ahí. Me levantó la mano Gustavo y lo íbamos con Jair, luego con Ruth. ¿Vale? Ok, escucho Gustavo. Pues durante la cuarentena he usado la computadora para las clases virtuales, he usado la tele y algunas veces el teléfono. Ok, muy bien. Jair. Este, he utilizado la tele que tengo yo aquí en la sala y he jugado con la tele pues que tiene ahí jueguito. Ok, la televisión, ahí perfecto. La computadora. Muy bien. Ahí Ruth. En tecnología he usado computadora y teléfonos para comunicaciones y las clases virtuales. Y la televisión para entretenimiento, al igual que también la laptop. Creo que tienen diferentes funciones. No sé si como ciencia cuenten los cuadernos humanitarios, porque a veces, por ejemplo, matemáticas son problemas que se resuelven con ciencia y ciencia pues efectivamente. Ok, así es. En el momento, ajá, así es. Dime, dime Ruth, te escucho. Y a veces que con mi abuelo, mi abuelo es maestra albañil, entonces él ya tiene varios años de experiencia. Entonces, por ejemplo, él con madera a veces fabrica cosas. Ok, perfecto. Bueno, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando dice Ruth, en el momento que ustedes van a una tienda a comprar algo, están ustedes haciendo uso de la ciencia, ¿sale? Porque están sumando. En el momento que ustedes están hablando con alguien, también hacen uso de la ciencia porque se están comunicando. Y existe lo que viene siendo las ciencias de la comunicación. Por ejemplo, las ciencias son muy amplias, ¿sale? No necesariamente significa ciencia, significa laboratorio. No, ciencia es muy, muy amplio, ¿sale? Bueno, ya tenemos ahí Allison. Creo que se retiró Allison. Ah, no, ahí está. Ok, muy bien. Vamos con la última pregunta. Que dice que para la cura de enfermedades, pongamos atención, para la cura de enfermedades como las que vivimos hoy en día, ¿qué necesitarán los investigadores en primer lugar? ¿La ciencia o la tecnología? ¿Qué creen ustedes? La ciencia. Ok, ahí dice la ciencia. Allison, Jair, te escucho. La ciencia. La ciencia para descubrir enfermedades porque la tecnología no nos sirve de nada para descubrir enfermedades en este momento. Ok, Jair dice que por ahora no funciona la tecnología. ¿Alguien no opina lo contrario? ¿Alguien tiene otro punto de vista? No. La ciencia porque con eso se descubren curas y también hay enfermedades. O sea, también la tecnología sirve. Por ahora, como dicen que ahí no es muy útil, pero antes la tecnología, por ejemplo, se utilizaba, por ejemplo, cuando se sacaban sangre. Ok. O sea, hacían estudios, haciendo uso de tecnología y ahí se sacaban si tenían alguna enfermedad o no que tenían. Ok, perfecto. También la ciencia se utilizan en mi vida. Muy bien. ¿Quién más quiere realizar su participación? Ok, perfecto. Bueno, me comentan entonces de que necesitan primero de la ciencia y después tienen que usar la tecnología. Por ejemplo, la ciencia para investigar qué es lo que causa, ¿sale? Qué es lo que causa la enfermedad, qué se puede hacer para remediar esa enfermedad. Y la tecnología es para aplicar los conocimientos que ya se tienen y encontrar, por ejemplo, desarrollar vacunas. Todo eso de las vacunas, la forma de los tipos de aguja y todo lo demás se tiene que realizar la tecnología, ¿no? Si hay que realizar una... Ajá, dígame. Dígame, los escucho. Con la ciencia que han descubierto, dicen que con la misma bacteria se puede hacer la misma vacuna. Ok, muy bien. Pues sí, de alguna forma sí, chicos. ¿Vale? De alguna forma sí. Bueno, ¿alguien más? Tania, ¿no te he escuchado, Tania? Te escucho, Tania. Tania, Tania, ¿te escucho? ¿Algo que quieras comentar, Tania? No, Tania no quiere partir para Tania. Bueno, está muy bien, Tania. Vamos a ver. Bueno, aquí abajo, después de esto, acuérdense que todas estas preguntas las van a responder en su cuaderno y las van a subir a la plataforma, ¿sale? Ya hay un tutorial para que ustedes puedan ver cómo subir la tarea a la plataforma. ¿Sí? Mira, yo voy a entrar ahorita a la plataforma para que vean ustedes cómo, cómo es y sepan cómo lo tienen que hacer. Miren, aquí adentro van ustedes a buscar, por ejemplo, les voy a indicar, voy a entrar a la plataforma. Voy a buscar aquí en la plataforma. Voy a entrar con mi cuenta para que ustedes, este, puedan verlo. Bueno, voy a entrar aquí, por ejemplo. Vamos a entrar a mi cuenta y dentro de la cuenta me van a aparecer a mí mis clases. Yo voy a ir con quinto de primaria. Ahí está quinto de primaria, miren, aquí está la plataforma, ¿sale? La quinta de primaria. Hasta ahorita, solo está inscrito Anabel Peña López, que es la tutora de Yeshua, ¿sale? Ya está inscrita. Entonces, los demás faltan. Aquí es donde yo voy a subir, voy a subir, este, sus, sus tareas y aquí ustedes también van a enviarlas. Para que ustedes puedan ver cómo ingresar a esta plataforma, hay un video que yo se los mandé a sus papás, ¿sale? Ese video lo pueden buscar aquí también. Miren, voy a entrar a YouTube. Voy a entrar a YouTube y hay un, hay una, voy a entrar a mi canal y en mi canal, adentro del canal, yo subí ese video, por aquí debe estar. Este video es, este de acá, cómo unirse a las clases en Google Classroom, ¿sale? Este video de acá, yo le doy clic y aquí me va a empezar a salir el video, ¿no? Aquí en este video está todo el tutorial grabado. Este tutorial ya se los mandé al grupo donde están sus papás, para que lo puedan ver paso a paso y se puedan unir al grupo de quinto grado, de robótica, ¿sale? Ya para que estemos unidos ahí, ahí les voy a subir las diapositivas, ahí les voy a subir toda la tarea, ¿sale? El video se llama, cómo unirse a las clases en Google Classroom, tutorial a padres de familia. Así se llama el video, ¿sale? Cómo unirse a las clases en Google Classroom, tutorial a padres de familia. Y ahí van a ver el video donde explico cómo unirse, ¿sale? Si ustedes se preguntan, ajá, ¿los escucho? Este, sí puedo enviar el link para unirnos a Classroom, este, otra vez, que yo no la encuentro. Oh, bueno, ok, muy bien. Voy a enviarles el link. Gracias. Ahorita que terminamos la clase, les mando otra vez el link para que se unan a la clase y ya sin problemas puedan ustedes, este, enviar sus tareas, ¿sale? Voy a ver aquí nuevo, de nuevo, para que lo tenga yo de una vez abierto y se los pueda yo mandar. Bueno. Bueno, de mientras vamos a dirigirnos aquí tantito. Es quinto grado de primaria. Era este, ¿no? Es el código vínculo de invitación. Y ya ahorita que terminamos la clase, se los paso, ¿sale? Ok. ¿Lo quieren copiar o lo dejo acá? Mostrar. Ahí está. No, es que, no, mi mamá ya la entendía, acá estaba. Ah, bueno, perfecto. Ok, excelente. Bueno, ahora vean, ya que estamos aquí. Una vez que ustedes terminen, van a responderme esto también, ¿sale? Bueno, aquí dice ver la infografía sobre ciencia y tecnología y que es parte de la clase que tuvimos hoy. Y van ustedes a responder estos cuatro puntos, ¿sale? ¿Qué tanto aprendieron del tema? ¿Poco, regular o suficiente? Si ya comprenden la diferencia entre ciencia y tecnología. Si les gusta usar la tecnología. Y si fueron responsables y respetuosos en sus actividades. Es decir, en la actividad que hicieron acá, ¿sale? Y la que estuvimos comentando aquí en el grupo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, bueno. Vamos a ver ahorita. Voy a ponerles acá. Les voy a proyectar. Les voy a proyectar una imagen. Vamos a ver. Maestro. Sí, les escucho. ¿A cualquier hora podemos mandar las tareas? Sí, a cualquier hora lo pueden mandar. ¿Sale? Bueno, vamos a, voy a mandar ahorita, a ver, voy a buscar infografía. Y vamos a ponérselo, aquí está. La que quiero mostrarles es esta. Ok, vamos a entrar aquí rapidito para que podamos apreciarla mejor. Y vamos a irnos justamente acá. Miren, vean. Aquí hay una parte donde dice de que la ciencia, vean. Para construir ciencia, aquí se necesitan de algunos puntos. Por ejemplo, el método que se va a utilizar. Existe en la ciencia algo que se conoce como método científico. El método científico nos va a servir a nosotros poder realizar un tipo de análisis para verificar si lo que estamos haciendo es factible o no es factible. Para que nosotros podamos crear ciencia, vean bien, nosotros necesitamos primero preguntarnos algo. Preguntarnos, por ejemplo, imaginemos que un día de hoy empieza a llover de color rojo. Y no como gotas transparentes de agua, sino que empieza a llover de color rojo. Entonces ustedes se van a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué llueve rojo? Luego van ustedes a observar, la observación, ¿sale? Luego viene la hipótesis. La hipótesis es cuando nosotros suponemos algo, pero no comprobamos, no se puede comprobar si es cierto lo que suponemos, ¿sale? Es como ustedes dijeran, yo supongo que dentro de una semana vamos a regresar a clases presenciales. O sea, están suponiendo, es como una hipótesis que están creando ustedes, ¿sale? Porque no se sabe si es cierto o es mentira, ¿sale? Entonces eso es una creación de una hipótesis que no tiene una validez como tal, ¿sale? Y luego viene el experimento. Van a hacer un experimento, luego se hace un análisis de lo que fue cierto o es verdad, y luego se llega a una conclusión, si eso es cierto o es falso. Y así es como se crea la ciencia. Se tienen que utilizar entonces el método científico, ¿sale? Lo que le decía, hay varios tipos de ciencia. Están las ciencias formales, lo que decía Ruth, las matemáticas. Y es que, profe, si yo estoy contando durante el día, entonces esto cuenta como ciencia. Sí, eso es ciencia. Si yo me estoy pensando, estoy realizando alguna forma de pensar, por ejemplo, para hacer algo, diseñar algo. Si ustedes están construyendo algo dentro de sus casas, están haciendo algunos experimentos como tal, están haciendo también uso de la lógica, ¿sale? Están haciendo uso de la lógica. También están las ciencias empíricas, que son las ciencias naturales. Está la física, la química, la biología, ¿sale? Si a lo mejor en esta cuarentena estuvieron ayudando a sus papás a sembrar alguna planta, entonces están haciendo uso de la biología, ¿sale? Ahí Jair dice que sí. Entonces, ¿usó la ciencia? Entonces, Jair sí usó la ciencia, Jair, porque estuvo ahí aportando, ayudando a su papá a poder sembrar. Entonces, está haciendo uso de la biología, ¿sale? Están las ciencias sociales, donde entra la sociología, la economía, la psicología. Entonces, tenemos un montón de ciencias. Por eso les decía yo hace rato, no nos quedemos con la idea de que la ciencia es nada más algo que tenga que ver con el laboratorio, ¿sale? Es amplio la ciencia. Te escucho, Jair. Maestra, con distintos líquidos igual se puede hacer ciencia, ¿no? Así es, diferentes tipos de químicos, ¿sale? De materiales químicos. Ahora vean, en cuestión de la tecnología. En la cuestión de la tecnología, ¿cómo surge la tecnología? Surge de una necesidad, ¿sale? Surge de una necesidad. ¿Qué necesidad tienen las personas? De ahí surge la tecnología. Hay una necesidad. De esa necesidad surge la idea para poder crear esa tecnología. Se desarrolla, se lleva a cabo la tecnología, se construye y se verifica si sirve o no. ¿Sale? Así se construye la tecnología, ¿sale? Como cuando hacen una serie, cuando la haces, te la pasas a alguien que la revisa y dice, ah, pues está bien, ah, pues está muy feo. Y te dicen, ¿puedes subirla? No, no puedes subirla. No, como YouTube que dice, bueno, la hice así. Así es, así es. Entonces, ¿qué diferencia entre ciencia y tecnología? Las ciencias buscan la verdad a través de los métodos científicos, ¿sale? Las tecnologías buscan satisfacer necesidades y deseos humanos. Buscan resolver problemas prácticos usando parte de la ciencia, ¿sale? Esas son las grandes diferencias, ¿sí? Bueno, aquí vemos un montón de herramientas tecnológicas. ¿Sí, escucho? Porque cuando estamos en el cine y cuando nos ponemos los lentes 3D parece que va a salir de la pantalla. Ok, ahí hay dos cosas. La ciencia que estudia el por qué los objetos se ven como si salieran, que por eso nos ponen en una parte del lente color rojo y en otra parte nos ponen color azul, ¿no? Y entre el rojo y el azul se genera una especie de cómo la luz empieza a tener otra forma de, digamos, de cómo la podemos percibir. Eso pasa cuando le puedes poner a una cita transparente morado y azul juntos en tu cámara y va a ser un aspecto de espejismo. Exactamente. A eso se le conoce como ciencia, ¿sale? Eso lo que estamos haciendo ya sería ciencia. Ya se van a acabar los minutos. Sí, ya nos quedan cuatro minutos, ¿sale? ¿Alguna duda que tengan para que podamos ahí checar? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, bueno. Entonces, la tarea la voy a subir a la plataforma y ya de ahí ustedes la suben sus... Profe, ¿para cuándo es la tarea? Sería para el día, si hoy es... Para el lunes. Sería para el lunes. ¿Lo podemos, o sea, subir desde hoy hasta el lunes? ¿En la copu o en mano? ¿En la copu o en mano? En mano, a mano. Chicos, a mano, ¿sale? Dejo tener a la maestra de inglés, la maestra María y... Escucho, Ruth. Este, profe, ¿podemos imprimirlo? Sí, 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 sí. Lo pueden imprimir y ya de ahí ya lo pasan a limpio. O sea, lo responden las preguntas y ya las envían, ¿sale? Las pueden enviar por imágenes, las pueden enviar por PDF, como ustedes quieran. ¿Sí estamos? Profe, y otra cosa. A ver, Ruth. Este, en alguna clase más adelante podemos ver, por ejemplo, hacer algún proyecto, como por ejemplo, los lentes PD, que dice Katia, combinar esto, tratar de hacer algo. Sí, vamos a hacerlo. De hecho, ahorita lo vamos a hacer. Ahorita nada más estamos como que introduciendo de nuevo para recordar algunas cosas y ya después vamos a empezar a, como estábamos trabajando en clase, ¿sale? ¿Sí estamos de acuerdo, niños? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana, ¿sale? Ok. Ok. Hasta luego entonces. Buen día. Igualmente, chicos. Buen día. Nos vemos. Buen día. Bye. Nos vemos por la próxima semana. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.